Tras las declaraciones del presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Ciudad Obregón acerca del reordenamiento del centro en el que mencionaban, solo se ha beneficiado a unos cuantos y donde además señaló distintas problemáticas como el drenaje, parques, jardines y la limpieza, el alcalde de Cajeme dijo que se trata de posiciones políticas, pero aseguró que ya se tiene un plan de trabajo para el reordenamiento del centro de la ciudad y que será en este año cuando se empiece con los trabajos. Bueno, es política, es política sin duda, estamos en tiempos electorales y ahorita ya se van alineando las posiciones políticas cada quien opina lo que a su interés corresponde, pero bueno, yo hice un compromiso, dije que vamos a este año a empezar el mejoramiento del centro histórico del centro de Cajeme, el centro de Obregón, el mejoramiento del centro de Obregón y así lo vamos a hacer. Javier Lamarque Cano dijo que al encontrarse en veda electoral no es posible hablar a detalle cuáles son los trabajos que se estarán realizando. Literatura, calles, en fin, no puedo hablar mucho porque como te digo estamos en tiempos electorales, tengo veda electoral y ahorita estoy impedido para hacer comentarios mayores en cuanto a las obras que estamos o vamos a realizar, pero eso es algo que ya está establecido, el centro, la mejora del centro la empezamos este año. Muchas cosas más que no puedo decirlo porque me van a sancionar, supuestamente no debo de anunciar nada que voy a hacer a futuro, pero simplemente decir que el compromiso de iniciar la mejora del centro de Obregón está para este año. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.